Por fin ha llegado el reemplazo oficial de la que hasta ahora consideraba la mejor tableta económica Android en 10 pulgadas, la Teclas Master T10. Se llama T20 y vamos a ver si será la dueña de la corona de este 2018. Con la T10 Teclas dijo, hey, por menos de 200€ se puede tener esto, esto y esto. Y fue una auténtica sorpresa en el mercado. Otras han intentado quitarle la corona, como la Chewy High 9 Air, pero no han estado a la altura. Ahora ha cogido esa T10 y la ha mejorado en todo lo que se podía mejorar. Por eso dice, vamos a ver qué novedades trae. Por ejemplo, ha cambiado el procesador a un Helio X27 que es más rápido que el anterior. Le ha metido GPS y lo más novedoso, conectividad 4G. En la caja, cable USB-C, cargador y ojo porque es posible que no os lo encontréis. Sé que en algunas no viene incluido. Herramienta de SIM y papeles varios. El cargador puede dar hasta 18 vatios de potencia y espero que con esa potencia nos dé una carga rápida. La construcción es de 10, no esperaba menos de la sucesora de la T10. Preciosa y sólida, con unos marcos realmente ajustados en los laterales, no tanto arriba y abajo. Los laterales, 10 milímetros aproximadamente, estupendos. Detrás, un cuerpo de metal con el lector de huellas que convendrá que digitemos un dedo de la mano izquierda por la posición en la que está. Cualquier dedo de la mano izquierda tendrá más fácil acceso para desbloquear la tableta. Todo el borde curvo, borde trasero, curvo muy muy agradable, facilitará el agarre. No se hace pesada en la mano y cuando vemos en la bascula su peso lo entiende. El grosor está por debajo de los 8 milímetros y eso redondea el conjunto. Una vez configurada, vemos el espacio libre que queda de los 64 gigas que trae. Son ampliables. La pantalla ya apunta maneras y me está dando unas sensaciones estupendas. Muy buen brillo máximo, no así el mínimo que me parece alto. Por ahí asoman modos de lectura que luego veremos. Por ahora podemos ver que es un panel laminado, genial, colores vivos y unos ángulos de visión muy muy buenos. Este blanqueamiento que sufre en las IPS al girar en colores oscuros negros aquí apenas se aprecia. Se agradece que hayan puesto este panel tan bueno. Como veis, cero espacio entre el LCD y el cristal. Y eso se traduce en una reducción del reflejo y un aumento del brillo. Una maravilla. La nitidez de este panel me abruma. Tiene dos altavoces a ambos lados con la potencia suficiente. En cuanto a calidad, se escuchan mejor en algunas frecuencias al 80. Lo veremos más a fondo en la review completa. Como decía, los ángulos geniales. Si revisamos los componentes, la memoria RAM da una cifra muy decente en tabletas. Con permiso de la Mi Pad 4 claro. Más de 5000 MB por segundo de transferencia. La MMC por encima de 100, tanto en lectura como escritura. Estará bien sin romper récords. En cuanto a su Wi-Fi, en la doble banda lo da todo. Y tanto cerca como lejos de router, tendremos cobertura a tope. Teniendo en cuenta que es una construcción metálica, esto es estupendo. Vemos, por desgracia, que no podemos instalar Netflix directamente del market. Tendremos que bajarla de la página de Netflix. Como ya esperaba, el nivel de RM es 3. No quiero dar mis conclusiones iniciales de este unboxing sin ver antes ese modo de lectura que tanto me gustó en la T10 y que sigue presente aquí. Tiene dos. Un modo de ojos cansados que amarillea ligeramente el panel y otro que lo deja en blanco y negro, al estilo de un ebook. Este último es el que más me gusta a mí. Si nos acercamos vemos esa nitidez de la que os hablaba. Imposible ver un píxel aquí. Leer en esta tableta va a ser una gozada. El texto, una maravilla. Parece que estamos ante una revista, ante papel. La multitarea la mueve como un cañón, sin lags. Podemos tener dos aplicaciones a la vez en pantalla y no veremos un solo tirón. Por ahora lo dejo aquí y mientras os suscribís al canal os cuento mis impresiones iniciales. Se trata por ahora de una mejora sobre la T10, que ya era estupenda. El táctil me ha respondido muy muy bien, cosa de la que algún usuario se quejaba en la T10, no yo. El panel es una maravilla de lo mejor que he visto en tabletas. Los ángulos los tienen mejor que la T10. Así que ver contenido aquí va a ser estupendo. Otros aspectos como coberturas y altavoz también me están gustando. Así que habrá que darle caña para el review final. Dejad vuestros comentarios o dudas abajo y os veo en el próximo vídeo. Bye.